ahi veis a dos hombres valientes cargando cubos de agua si, ahi estan, ahi los traen y direis pa que estan cargando cubos de agua en el mar aqui en la playa nene 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 salseo que pasa manes? bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo reto como podeis ver estamos en la playa, la que viene siendo mas guapa de Asturias San Lorenzo, pim pam, mira que iglesia mas guapa, enfocamelo ahi, el opio editor, pongan ahi un zoom ahi lo veis hermanos, guapisimo y direis, y que haces en la playa con tu esti tinglao y tu solo? pues no estoy solo chavales, tengo aqui a totiu rodri faez ostia el partner aqui como se mueve lo que ya llegara a 40k hermano, a ver si me pones en 40k suscribiros y dejar like y tenemos aqui a totiu piñole ahi lo veis chavales, ahi lo veis, bueno que direis, que haces aqui chavales, que haces vosotros 3 colgaos bueno estamos haciendo retos, lo primero, venimos del canal de esti buen hombre que esta haciendo los weekly castle donde metio unos challenge bastante divertidos, evidentemente ya veis que estamos como la autentica cerda ya mojaos enteros, osea que iralli a verlos, luego volveis y ahora os explico basicamente lo que vamos a hacer vale chavales, lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla aparentemente uno va a estar sobre la lona, bastante mojada como podeis apreciar otro desde la esquina que ella se la va a pasar y el que este en la lona, tiene basicamente que dar dos toques y con el tercer toque tirar a puerta tres intentos cada uno y a ver quien consigue marcar mas goles creo que, bueno, yo no voy a decir nada, quien crees que va a ganar, va, alguien apuesta por si mismo tu apuestas por si mismo si, porque yo lo palmeto en mi canal asi que no me ganaron va, venga, pues empiezas tu por gallu vamos a por ello chavales, a por ello, porque hay que ridiculizar al del canal, como hago yo en el mio va, a la derecha eh ooooooo, parece facil perderlo es la verdad que lo ubico con bastantes solturas, asi que vamos a, un poco de handicap bueno, primer intento, primer gol, y esta, asi de facil jajajajajajjaja va, da y otra, da y otra, esta, hay de calentamiento vamos a hacer otra, eh Piñole, ronda 1 toma 2 Es un hijo de puta muy grande Uy, entre el toque Este me caía, si no Amigo, no puedo tiempo en esta vida Nah, este irretotá ha ganado un seguro Vale, va tu tío ¡Dios! Como la engatiré con la zurda Parecía Zidane, hermano, en la final de la Champions Madre mía De momento aquí no marca ni Peter Languila, hermano Vamos a por la segunda ronda Segundo intento A por ello Ya marcó este payaso, The Fire No puede ser, me tengo que marcar yo ¡Ahí va! ¡Giordano! ¿A dónde va aquí su pecho? ¡Joder! La asistencia más lamentable, tío ¿Qué ha hecho con ti? La final... No sé si empieza y dónde acaba el tío ¡Uy! Era demasiado eso, eh Esa fue muy alta, tío ¡Roddy, tío! ¡Gol! 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 ¡Tienes la de volea, tío! ¡Tienes la de volea, tío! ¡Totiu, Rodri marcó! ¡Piñole no marcó! Tengo que por lo menos empatar esto Segunda ronda todavía, nos queda otra ¡Gol! 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 ¡Fuera! 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 Voy a explicar cómo es esto Me siento ahora como Cristiano Ronaldo como Messi cuando lanzan el quinto penalti en las finales y saben que si ellos marcan, ganan y si no marcan, igual hay otra ronda o igual ganan igual pero yo como voy con ventaja, por lo menos puedo cerrar la ronda en este disparo Cuando uno tiene esta calidad intenta rizar el rizo siempre y por eso lo intento hacer difícil y por eso lo quise hacer a bote pronto no salió, pero bueno, sigo ganando de momento como mínimo empataré Terce intento A ver que hago Es ridículo que lo voy a dedicar La tuvo eh La quiso asegurar con el interior Es que a mi soy horrible Tengo toda la presión aquí, aquí sin presión eh sin presión eh Tengo toda la presión además él marcó y tiene que pasamela yo creo que me la va a dar mala aposta si no marco seguramente sea por eso vamos a ello Valor Valor Vale Vaya tramposo Guille pero siempre igual toda su vida un puto tramposo joder Vaya Como ti? Pecho, rodilla y interior Te diste aquí directamente No, no Diste dos Diste dos Seguro? 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 No 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 Vosotros que decís Valido o no valido? No Lo decís vosotros Luego que di tres toques eh Luego soy yo el tramposo Le diré directamente aquí No, no, no El público El público decide Decide Ya está Ya está El debate está servido chavales Yo creo que di tres toques Aquí Totiu Diz que di dos Piñola me apoya y os deja la pregunta ¿Quién creéis que tiene razón? En caso de haber marcado yo empataría En caso de no haber marcado perdería En cualquiera de los dos casos Si reventáis esto a likes tendréis otro reto diferente Más de puta madre En los próximos días Y recordaros El canal de Rodri Abajo en la descripción Con más salseo de puta madre Que es que te pongo el Instagram ahí Para ver si aprietes alguna ¿Vale? Si que lo necesita No, no, no No, no, no No se corta 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 Os dejo abajo el Instagram del Y todos ahí Comentáis algo gracioso Que hay un crack de crux Nos vemos ¡Sus! ¡Sus! ¡Aden!